Con un llamamiento a profundizar con hechos concretos la cooperación y la integración regionales frente a la crisis financiera que afecta al mundo y con un respaldo unánime hacia los reclamos argentinos sobre los derechos soberanos en las Islas Malvinas, terminó en Asunción la XXI Cumbre Iberoamericana. Los presidentes y jefes de Estado iberoamericanos desarrollaron una agenda intensa durante la última jornada de la cumbre que comenzó a las 9 y 30 con la reunión plenaria en el Salón de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol y que se extendió hasta cerca de las 13 cuando salieron del recinto para posar para la foto oficial. Tras el almuerzo ofrecido por el presidente Fernando Lugo para agasajar a los mandatarios, retomaron la reunión en la que se firmó la declaración de Asunción donde se plasman los acuerdos alcanzados. El canciller Héctor Timerman, presente en la cumbre en representación de la presidenta Cristina Fernández al concretar su exposición, destacó que el lema de este encuentro, transformación del Estado y desarrollo es de enorme actualidad e importancia, ya que es imperioso el rol del Estado para el proceso de desarrollo, crecimiento e inclusión social de los países de nuestro continente. El hecho más relevante y que rompió con la monotonía con la que transcurría la cumbre fue protagonizado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se retiró momentáneamente de la reunión tras criticar con severidad a los representantes del Banco Mundial presentes en la plenaria, a quienes responsabilizó de la crisis que se acudió a Latinoamérica en los 90. No, disculpa a América Latina por todo el daño que hizo, porque fue y sigue siendo uno de los principales impulsadores del neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial? Bueno, yo vengo a escuchar acá a los presidentes de Iberoamérica, no a burócratas internacionales. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial? Para que la gente entienda. Pero por favor, pues, si junto al Fondo Monetario, y en parte al BID, fueron los que impusieron el neoliberalismo en América Latina y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, ustedes saben, el desastre que fue ese experimento. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial, presidente? ¿Perdóname? ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial? No puedo decir que nunca, pero las últimas décadas fueron en función de fundamentalismos ideológicos, del gran capital y de intereses de países hegemónicos. El encuentro cerró con los discursos del presidente Fernando Olugo y del rey Juan Carlos de Borbón y con el traspaso de la Secretaría Pro Témpore a España, país que la ejercerá durante todo el año 2012. Gracias.